¡Gracias! 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 ¡Buenas bruta! ¡Bien Toto! ¡Gondor! ¡Ano! ¡Ano! ¡Gracias! Paciencia! ¡Ahí va a venir! ¡Sus penales! Vamos a robar, vamos a robar, vale. Vamos a robar, vamos a robar. 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 ¡Buenas bronzas! ¡Buenas bronzas! ¡Buenas bronzas! ¡Buenas bronzas! ¡Buenas bronzas! ¡Parejos! ¡Buena! ¡Segura! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Listo, dale! 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 ¡Listo! ¡Listo, dale! 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 ¡SD達! ¡Le saldrá! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale! ¡Listo, dale! En Caracció Trooby Coel Toroby ¡Listo! Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien, Bruno! ¡Buenas, muy buenas, Bruns! ¡Muy bien, Bruns, vecindista! ¡Bien, Augusto, muy bien! ¡Buenas, Bruni! ¡Buenas, Dampa! ¡Gracias, Camilo! ¡Buenas, Dampa! ¡Buenas, Dampa! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3-3-1 y salto! ¡3-3-1 y salto! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Franco! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. 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 ¡Golpealo! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo meto, no lo meto! ¡No lo meto! ¡No lo meto, no 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 lo meto! ¡No lo meto! ¡No lo meto! ¡No lo meto! ¡No lo meto, no lo meto! ¡No lo meto, no lo meto! ¡No lo meto, no lo meto! ¡No lo meto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.